Enrique me propuso asociarnos y montar la boutique en un área de su casa. ¿De veras? Sí. Y no te preocupes por tu trabajo, porque aunque nos mudemos, tú te quedas en la boutique conmigo. Estás buscando a una estilista que era amiga de tu hijo. Bueno, al menos es una pista. Y luego está lo que me contó el Chiro. Si ese chavo asegura que el fiscal Bravo fue a interrogar al tío de Brian, es porque sí fue. Tendré que cuestionar a Bravo sobre todo esto. Es mejor que seas tú quien siga ese rastro. Estoy de acuerdo. Bravo y la fiscalía no me ayudan en nada. Pero es evidente que yo solo no puedo encontrar a mi hijo. No digas eso, amigo. ¿Me tienes amigo? Yo sé, yo sé, yo sé. Pero por más que lo intento y por muchas pistas que sigo para buscarlo, nunca voy con él. Me siento tan culpable, amigo, por no haber escuchado a Damián en su momento. Quizás ahora está en peligro. Va de nuevo. Ustedes pueden solicitar a un defensor de oficio, pero en el caso de su hermano que ya está en proceso, deben de preguntarle a él los datos del abogado que se le asignó. ¿Y si lo busca en el sistema o en algún archivo? A lo mejor en los datos de mi hermano sale el nombre del licenciado, ¿no? Por favor. Ay, ¿qué le cuesta? Son dos minutos. No contamos con ese registro y no me voy a poner a buscar ahorita quién es ese dichoso abogado. Lo siento, pero yo no las puedo ayudar. Tampoco es que sea una hija de papi. O sea, me gusta ser independiente, pero entiéndeme, soy hija única y siento un poco de culpa dejarlos solos a mis papás y conforme más pasa el tiempo, pues más me preocupo por ellos. Saloma, ya, no tienes por qué darme explicaciones. O sea, sí me quedó clarísimo que eres el tesoro de tus papás, eso sí lo entendí. Es que te juro que los amo con todo mi ser, pero sí me causa mucho conflicto a veces su actitud tan sobreprotectora conmigo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero ellos lo hacen porque te quieren. Entiéndelos. O sea, también te ha tocado puro patán que te ha lastimado, que te ha dejado, que te ha abandonado y ellos se preocupan por ti. Está bien. O sea, aunque sí creo que son un poquito duros e intensos contigo, pero bueno, no pasa nada. Te propongo que nos mantengamos alejados de la vista de tus papás por un tiempo. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias por entenderlo. Aunque, pues, no me sorprende porque tú eres muy inteligente. Te prometo que te voy a demostrar y le voy a demostrar a tus papás que yo no te voy a dejar. Yo no me voy a esfumar así de la nada. No voy a ser uno más del montón. No, no, yo tampoco. Yo no lo haría. Jamás te gocearía. No digas eso. Me lo tienes que firmar porque siempre hay una primera vez. ¿Ah, sí? Ah, sí. No, pues entonces corte A, mañana amaneces bloqueado. Ay, es broma. ¿Cómo crees? No, no, no. Yo jamás te haría eso. Nunca te gocearía. Se siente horrible. Ya pagué la renta de la bodeguita. Nunca había una aguja en ese cuartito de tantas mugres que tuve que guardar ahí. Gracias, mi amor. Menos mal que al final no las empeñemos porque tú sabes que para mí no son mugres, son tesoros. Ven, aquí está tu café. Tendremos muchos tesoros pero dinero nos queda bien poquito, ¿eh? Nos urge ganar algo, flaquita. ¿Tú crees que hoy traigas la suerte encima? ¿Yo? ¿Siempre? Eso. Es más, ¿podríamos ir al casino de una vez? ¿Segura? Sí. No quiero perder lo poco que nos quiera. Digo, igual y podemos invertir un poco en monedas esas virtuales de las de internet. Pero nosotros no le sabemos a eso y en cambio el juego sí. Bueno, en lo que nos decidimos. Tenemos que resolver otra bronca que cada vez está más choncha. Cualquier día Franquito se lleva palomita y no la volvemos a ver. Eso quisiera, pero no se lo vamos a permitir. Al tal Franco ya le dejamos claro que nos cayó de la patada. Y la verdad no creo que ese romancito prospere porque tú sabes que Paloma empezó a salir con él de rebote cuando todavía le dolía a Walter. Pero igual no nos podemos confiar. Hay que estar, mira, vigilar muy de cerca esa relación. Oye, creo que estamos dando show. Y gratis. ¿Quieres cobrar? Ay, pues oye, ya sé que estos besos no son aptos para todo público, pero no sé qué hace. No, yo tampoco. Pero, nada como el trabajo para matar la pasión. Bueno, podemos trabajar aquí o en tu depa. No, no, en mi depa no. No, no, o sea, ¿qué voy a hacer teniéndote ahí en mi departamento? ¿Tú crees que vamos a poder trabajar? Ay, bueno. No, bueno, una ya. Vamos a concentrarnos, trabajemos. Ay, está bien, está bien. Mira esto. Ok, ok, mira esto. Vengo a proponerle que seamos socios. Le ofrezco mi casa para que monte ya la boutique de Chimichurri y Arrachera. Buen día, perdón por llegar hasta ahorita, pues es que como me dijo que iba a cerrar porque iba a salir con don Quique. ¿Cómo le fue? Ay, pues, ¿qué crees? Enrique me propuso asociarnos y montar la boutique en un área de su casa. ¿De veras? Sí. Y no te preocupes por tu trabajo porque aunque nos mudemos, tú te quedas en la boutique conmigo. Qué chido, muchas gracias. Pues con eso va a poder salvar su negocio. Bueno, pues no, no, fíjate que no estoy tan convencida porque aunque él diga que sus hijos no se van a meter y que a él no le interesa su opinión, pues no, eso no es cierto. Va a haber problemas. No se me olvida que el día que me invitó a cenar a su casa, los hijos se pusieron a... Ay, no, 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 no te imaginas con decirte que me tuve que ir. Bueno, yo creo que don Quique es un hombre muy formal y si promete algo lo cumple. Yanely, ¿qué tienes? ¿Es algo de tu hermano? Sí, otras cosas que no vienen al caso. Ya sabes que conmigo te puedes desahogar con confianza. Bueno, es que del profe, no, del abogado de mi hermano que está llevando el caso de mi hermano, pues quise averiguar pero no encontré nada de nada. ¿Dijiste del profe? No, del abogado. Pues muchas gracias papá por el préstamo que me hiciste. Con eso ya por fin logré estabilizarme. Y bueno, vienen algunos gastos con el nuevo cambio de colegio de Susi. Entonces, ¿sí la vas a cambiar de colegio? Sí, sí, ya hablé con el papá y él también está de acuerdo. Esperamos que con eso la niña mejore su rendimiento. No, 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 y su estabilidad emocional y su autoestima. Oye, mi amor, ¿y Andy también va a ir a ese nuevo colegio? Ay, no, papá, con uno me basta y sobra, ¿no? Y a ver el próximo año si los meto a la misma escuela. Ay, espero no tener que pedirte prestado. Ay, mi amor, no te preocupes. Si yo puedo, te ayudo con mucho gusto. Oye, y ya que andas tan ocupada, ¿por qué no me traes a Andy en las tardes como antes? La pasábamos re bien, hombre. Ok, ok, sí, te lo voy a traer. Él también se la pasa muy bien contigo. Yo sé. Pero, papá, me choca pedirte favores y pedirte dinero. Ay, no te preocupes. Si yo puedo, con mucho gusto te ayudo. Para eso soy tu padre. Gracias. Y además, pronto voy a tener una nueva entrada de dinero porque voy a poner un negocio aquí, en la casa. ¿Ah, sí? Sí. Ay, papá, pero qué necesidad de arruinar la propiedad y ponerte a trabajar. A tu edad, dedícate a descansar y ya. Óyeme, ¿qué te pasa? Si yo soy un hombre productivo, no me voy a morir de viejo sin hacer nada. No. Bueno, pues como tú quieras, papá. Y bueno, ¿de qué es el negocio que vas a poner? Fíjate que estaba pensando... Ajá. No, no te voy a decir nada porque luego se me sale. No, 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 no. Ay, bueno, como tú quieras. Pero a ver, ¿cómo se te ocurrió poner un negocio aquí? Tu hermano me dijo que la casa estaba muy desaprovechada y yo dije, pues sí, ni tu razón y se me ocurrió eso. ¿Cómo ves? No, no, no.